Y hace 8 años que no vengo. Me pregunta, ¿por ejemplo, has visto un cambio? Sí, seguro que he visto un cambio. Santiago está mucho más alto que antes. Y se siente también la presencia de más extranjeros. Pero siempre ha sido un lugar a donde vuelvo. Y me siento como... Ok, son 8 de la mañana. Y estamos a punto, si no estamos tan tarde. A punto de abordar a Santiago de Chile. ¿Hace cuánto tiempo no voy? No voy creo que hace 6, 7 años. Primera vez que vamos a volar con JetSmart. Yo soy 8. Hermanito creo que yo soy aquí. O aquí yo soy, perdón. Sí, 7 de 9, ¿no? Yo soy aquí. Está en Chile, ¿eh? Ahora sí. Migraciones, aduanas. ¿Qué faltará? Nada más, ¿no? Gracias. Gracias por esperarme. Bienvenida. Todo bien, gracias por venir. Nunca me pregunté su nombre, ¿eh? Mauricio. Mauricio. Es Mari y Mauricio. Estoy en la casa de Mari y Mauricio. Nos han recibido acá con Piero. Y de entrada nos hicieron invitar esto que aquí es conocido como Zopaipa. Zopaipilla con pebre. Dos rejitas. Claro, de harina de trigo. Y esto se come encima. O sea, esto... Mira, tú hazle la demostración. Tú que eres primerizo. Tú hazle la demostración de cómo se hace. Te tengo una idea. Es un pancito. Es un pancito. Ojo, que rico. Se siente rico con la mano. Con la mano. Y le echas encima, me parece. Y estoy haciendo la de... Y eso te lo come. Tiene ají, tomate. Delicioso. Es como una ensaladita, ¿no? Una salsita. Como una salsita. Que tiene cebolla blanca, me imagino. Tiene cebolla. Cebolla. Tomate. Tomate. Perejil. Perejil. Este, limón. Cebollín. Cebolla china. Uy, está caliente. No, qué delicioso. Es como el pan chapla. Este, parecido. Pero más... Pero sí como... La textura es súper rica. Sí, la textura es delicioso. Esto se come para el sur. Más que acá en Santiago se come para el sur. Yo solamente dijo, quiero comer algo. Algo yo con la zapapilla. Estaba feliz. A ver, el contexto para que entiendan. Pues, Marín me contactó hace poquito. Nadie sabe que estoy en Chile. Marín me preguntó, ¿Genri, cuándo vienen? Yo le dije, llego en dos días. Yo vivo cerca del aeropuerto. Bueno, se ofreció. Y yo normalmente me da pena pedir. Pero dije, bueno, sí, no conozco nada. ¿Cómo salir? Y me dijo, ¿qué? ¿Y los llevo a almorzar? Sí. Ya, sí. Yo comida, pues, nunca niego, ¿no? Y dijo, pues, ¿no puedes llevar a comer algo típico para cortar? Sopa y pilla. Jumitas con ensalada. Y ahora, pastel de choclo. Con vino chileno. La amabilidad, ¿eh? La amabilidad aquí. Bueno, vamos a... Uma. Casi 40, 60. Entonces le echas... Dos hielos. Dos hielos. Un curso violento de ser chileno ahorita, digo. Entonces tiene que ser Coca-Cola retornable. La Pepsi queda mala. Sí, mala. Y ahí como que lo remato con un poquito de... Claro. De muy bartender, ya, yo, ya. ¿Las opiniones? Ya ves como sangría, es súper rico. Para verano, esto entra, pero peligroso. Ah, no, bueno, con esto te la pegas, claro. ¿En invierno no le echan hielo? No, en invierno se llama navegado. ¿Navegado? Lo calienta. ¿Pero es que sí es así? ¿Pero navegado con leche de fruta? No. ¿En naranja? Puede echarle naranja. Supuestamente mata el alcohol, supuestamente. Pero no, es mentira. ¿No has comprobado de que no? Es un mito. Es un mito. Igual te tomé dos y ya hay muerte. Con esto se hace... Se hace el jote. El popular gatito. Vamos a agradecer primero. Mari, Mauricio y Air France. Air France. La Air France. Promotora. Promotora. Por la hospitalidad, ¿verdad? Estoy con lente de sol porque ese jote ya subió. Así que ahora nos vamos a ir a descansar. Son las 7 de la tarde acá en Chile, al menos. Porque en Perú ya sería 7 de la noche, ¿no? Buen viaje de vuelta. Es curioso pensar que Perú-Chile tiene una historia, pues, que viene desde hace muchos años. Y no es una historia fácil. Y nosotros, como peruanos, cuando venimos a Chile o quizás pasó un poco con nosotros y viene diciendo, nosotros somos peruanos, estamos viendo un país como Chile, vamos a ver qué sucede. Yo, esta es mi quinta vez que he venido y siempre me han tratado bien. Perú es la primera vez y quería que experimente de primera mano, que ya no como antes, ¿no? Y desde que entramos al país, ha roto las expectativas que teníamos, pues, por el cielo, ¿no? Nos han tratado como si fuéramos parte de la familia. Y no me acordaba que en Chile se usa un redondito, pues, es diferente. ¡Vamos! 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 El día de ayer fue una de las cosas menos esperadas para nuestro viaje en Chile. El recibimiento que tuvimos. Primero en la casa de Mari y Mauricio. Y luego nos dejaron en el barrio de Ñuñoa, donde nos recibió Gerardo y Caro. Y nos enseñaron las buenas prácticas de noche en Santiago de Chile. Nos hemos levantado muy temprano. Un clima maravilloso. Estamos a 20 grados. Aprendimos a usar el transporte metro, ¿no es cierto? El metro de Santiago, que a decir verdad, es de las cosas más modernas que he visto en mi vida. Y luego de un par de movimientos en el metro, hemos llegado a la estación central. Donde de aquí vamos a sacar un tren, un tren de cercanías, creo que se llama. Y nos vamos a ir hasta Rancagua. Sí que voy a Rancagua. Tenemos una hora de viaje, ¿no? 80 kilómetros acabamos de recorrer en una hora y diez, ¿no? Me hace recordar mucho a Estados Unidos. El sistema de trenes, de cercanías y cómo se mueve la gente. La verdad que súper bien. Y aparte del tren impecable también. Y aquí estamos esperando a un amigo que nos dijo que vengamos a Rancagua. Que nos va a hacer conocer esta parte de aquí. Porque la verdad, si soy honesto, no sé qué hacer en Rancagua. Estoy en conversación y arrancamos. Y ahora nos vamos a ir a pasear, les de conozco. El Gonzalo va a ser nuestro anfitrión. Acá en Rancagua, ¿eh? Estamos, ¿dónde vamos a ir, Gonzalo? Mira, llegué hasta Rancagua. Ahora estamos en Machalí. Y de Machalí vamos a subir al río Cortaderal. Que es la cordillera de los Andes. Ya, vamos a ir a un sector bien bonito. Donde vamos a ver cordillera, río. Vamos a compartir en familia. Así que, bien. Y el clima está a 10 puntos, ¿eh? Nos ha tocado desde que llegamos ayer. Harto calor. Harto calor, pero rico. Y que nada, vamos a aprovechar el clima, las montañas, el río. Y estar con gente buena banda. Porque desde que hemos llegado, ¿eh? Nos han alimentado. Nos han embriagado. Y lo hemos pasado bien hasta ahorita. Qué loco. Ayer hemos estado... Yo siento que ya tenemos acá un mes. Y ustedes dirán, sí, Henry. Porque tú eres conocido y tienes un canal de YouTube. Pero también no solamente con ellos. También cuando hemos preguntado cosas en el metro. Cuando hemos caminado por la calle. Hemos preguntado consejos. Nos han tratado como si fuéramos parte de la sociedad chilena. Es interesante. Porque uno, pues, a decir verdad, viene con muchos prejuicios. Viene con muchas expectativas. Y que haya pasado todo esto, pues, me parece alucinante. Entonces... Acá. El recorrido todos los días. Y sin el turno. A todos los venideros. Acá. ¿Se lo pueden enviar? ¿Ves? Sí. Y yo lo sé. Sí. Sí. ¿Cómo da mucho más avanzada en la escuela? Sí, ¿eh? Y se enfrí a esta confini. ¿Cómo la vista? No va, no va. Como va, mi tío. ¿Los papás de la Zonigosa? Sí, pues. Ahí va, ahí va. Esa vaca muestra en buenas manos. Ah. Está viva, está viva. En realidad, esto pone le sal y... como la tomate con la cebolla como se llama este lugar las leñas y la quebrada como se llama la es un cajón no o sea tú dices pues voy a las leñas la gente sabe que vas a venir por acá esto es un valle no hemos llegado después de una hora de camino al a las leñas o sea cuando yo pensé venir a chile pensamos en santiago en valparaíso viña estamos en rancagua en un río de un color impresionante con unas vistas a unas montañas que se lo juro se lo juro son paredes gigantes y que jamás pensé aparte de la amabilidad y la hospitalidad de la gente de aquí y amigos nuestros encontrar un lugar así muy cerca de santiago una naturaleza de la magnífica hermosa y haciendo una parrilla haciendo una barrilla en el medio de la montaña increíble tomando vino en el medio de la montaña tomando pisco sour en el medio de la montaña y con barro aquí se va a amarrar la cara para que vea cómo se llevará natural de chile con las patitas en el barro conza cuéntame donde estamos estamos en el río cortaderal acá en la secta región queda queda de rancagua hacia la cordillera los andes como pueden ver hacia allá donde están los niños está argentina vamos a unos 45 minutos en realidad vinimos siempre vengo con la familia a disfrutar a disfrutar del aire libre de la naturaleza de poder conectarnos con tranquilidad y poder sentir que estamos vivos y meter las patitas al agua helada respirar aire puro alejarnos de la ciudad eso es rico rico y un buen asadito como pueden ver ya mira me presento a coquetón él es el coquel alias el coquetón el rey de la parrilla y como pueden ver armamos una tienda así como de campaña lo más improvisada posible y para disfrutar un bello y lindo momento no hay quisido necesito nada que decir si hubiesen llegado más temprano hubiésemos recorrido mucho más pero bueno así en la vida así en la vida me acaban de confesar conza y la feña de que se duermen con mis vídeos pero aclaró no de una forma mala gente no sino que ponemos tus vídeos y nos quedamos dormidos es una forma más no sé qué bueno tiene no es bueno porque nos relaja te vemos siempre te seguimos en cada vídeo y ahora mira puedes ver a gonzalito y gonzalito se puso en mis vídeos y miren cómo está ahora lo que pasa que ahora voy a poner mi voz mi voz más ruedecita creo para que no se duerma gracias y la verdad que estos días que hemos pasado nos hemos sentido como en casa hemos comido como en casa y hemos conocido bastante hemos conocido los contrastes también una ciudad como santiago de chile que como cualquier ciudad pues las tiene bueno en muchos lugares hacen el tema de ya ponerte limón exprimido aquí no entonces le quitamos el pancito también te sirven diferentes tipos de pan pero lo que importa es como la carne como tal aquí ya tiene un poco de pimienta entonces uno empieza a chuzar rechuzar rechuzar carne cruda sí carne es magra con muy bajo porcentaje de grasa por eso se ve así como de rojita a medida que se le echa el limón como que se empieza a poner más rosadita porque se va cociendo hay mucha gente que dice que el crudo no hay que reposar tanto el limón porque la gracia es comerse la carne cruda pero a nosotros no nos gusta mucho así ahí se le echa la cebollita con el cilantro la idea es que quede una mezcla como bien homogénea se le va echando sal al gusto coge el pancito el que quiera le echa mayo el que no no y se coge una porcioncita se pone arriba del pancito y así te lo muestro antes de comer ahora nos tocó fuente chilena fuente chilena es una fuente de soda típica aquí en chile que venden muchos sándwiches y ahora estamos tomando borgoña es un vino dulce con fruta y para empezar hemos pedido una un crudo carne cruda caro nos mostró todo el proceso de hacerle crudo con limón cebollita pulantro cilantro que dicen aquí y ahora ya se está cocinando con el limón lo puedes un pancito y para adentro para el buche así que el estómago está de fiesto ahorita que vamos a comenzar a comer porque ya está haciendo hambre pulantro pulantro la buena wow carne cruda es rico y aquí hay chacarela es el caldo donde se cocinó la carne bueno este es el rey del día es el lomito lomito completo el mío lomito chacarero chacarero ellos han pedido una fricantela es un lomo chacarero un lomo chacarero a ver corta corta la hamburguesa la vacuna también cerdo cerdo miren esto eh esta es la torre costanera le dicen en Santiago es momento se come así no? se agarra todo si claro esto me pierde wey esta delicioso osea con esto queda después para dormir en el parque eh miren esto la cantidad de pisos que tiene esto es impresionante la cantidad de pan palta y creo mayonesa que se come al menos en Santiago de Chile lo lleno que he salido de ese lugar y lo lleno que estoy de comer pan me parece maravilloso la verdad porque yo no como tanto ahora que vivo en Estados Unidos pero la calidad es 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 lindo es lindo he vuelto a comer pan después de mucho tiempo y que bueno que sea aquí ya estaba comiendo en Perú mucho pero aquí se come créanme exagerado y ahora para bajar un poquito dijimos vamos a caminar me dijo por Sanjatan Sanjatan es una zona que esta cerca de Providencia que ahorita hemos caminado parte de Providencia que es parecida en el tema de altura a Manhattan entonces le dicen Sanjatan Santiago, Manhattan, Sanjatan estamos abajo de la Torre Costanera que es el edificio mas alto de Sudamérica y me parece super atractivo como muchos lugares tratan de relacionar algo con Nueva York y uno no, yo no me doy cuenta hasta ahora que salgo a pasear y a recorrer que es eso ¿no? que es eso que Nueva York esta muy presente en muchos lugares ha influenciado muchas cosas Gerardo este es Sanjatan entonces este es Sanjatan y de aquí como hacia arriba y para allá está el Downtown el Midtown el Midtown y para allá estaría el Bronx que lindo ¿eh? y anti-delegancia, anti-motonaz anti miren ven lo que en Perú usamos como rompe muelle usan estas barreras que son como obstáculos para que no puedas manejar tan rápido y miren ahí hay otra y hay otra entonces tienes que ir como que en zig zag y hay como en todas las callecitas paralelas a esto y en estas también miren ven y también por seguridad eso es lo que me están diciendo por el tema de velocidad bueno a decir verdad este se ve aparte de un barrio muy tranquilo con casas muy bonitas por ende creo que es un barrio claro este es Providencia tremendas casas ¿ves? hemos conocido barrios como Bitácora hemos paseado por parques hemos comido en muchos lugares y hemos principalmente aprendido el vocabulario chileno siempre sois es para mi necesitamos para mi nos diseño una , un gran es un gran no si si no estoy buenito como ella aquí estoy malo para los nombres es es son duras No, esto recuerda a mi abuela. Ella hacía esto en el horno con duraznos, que rico. ¿Y lo de abajo qué es? Mote, pues. El de la sopa. El de la sopa, ¿no? No, el licor está más rico. Este es un melocotón, vea. Claro, vea. Me tocó un poco de vodka. Qué buenazo, vea. Y se arregla. Es refrescante. Qué rico, vea. Pasada ahora con este calor. Estos dos días nos han dado de comer, pero como si fuéramos niños del Sahara. Van a llegar rodando, vea. Me van a cobrar sobrepeso. Y ahora pueden decir que Henry tomó y él no tuvo alí para allá. Henry. Está rico, ¿eh? ¿Cómo se hace el mote con huesillo? Era un durazno envejecido y que se vuelve a remojar en jugo. Se cuece con azúcares y se le mezcla con el mote y después se deja reposar mucho tiempo el adicto. ¿Todo el año se come o solamente en cierta temporada, verano? Verano específicamente para paguear el calor, pero se encuentra todo el año. Henry, suéltame cinco palabras chilenas. A todo chancho. Ando pato. No puedo decir malas palabras. Tengo que decir buenas palabras. ¿Palo al gato? Disparo al gato. No, palo al gato. El palo al gato. Ya, por perro. Cuando era cabrón chico. ¿Qué más? Sácate el cocodrilo del bolsillo. Sácate el cocodrilo del bolsillo. Que debe ser alguien que no pone plata. ¿No? Alguien que no pone plata, el tacaño. Claro. Claro. Por eso le decimos que... ¿Qué dice usted? ¿Aprobó? 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 Mucho animalismo. Deja un like, deja un like. Gracias por ver. Gracias por ser tan buenos anfitriones Chile. Gracias por tratarnos tan bien. Gracias por alimentarnos. Y vamos a tener que parar de comer pan. Por mucho tiempo. Porque hemos sido alimentados también. Con una cantidad de pan que no es normal. En nuestras vidas. Cuídense mucho chicos. Gracias querubines. Gracias a todos. Gracias Gerardo. Caro. Gracias Mari. Mauricio. Gonzalo. Feña. Y a los muchachos de... Y a los amigos de Gonzalo y Feña. Que no... No acuerdo cómo se llamaba. Gracias a todos. Cuídense acá de Chile. Seguimos. Cuídense. Cuídense. Te